La tarde de este jueves, dos sujetos fueron detenidos en Zapopan, Jalisco, al ser descubiertos transportando 90 litros de combustible. De acuerdo con información del Occidental, la policía de Zapopan detuvo a los sujetos que intentaban transportar el combustible en una camioneta. Al momento de detenerlos para inspeccionar, el tercer ocupante bajó del vehículo lanzando balazos al aire, lo que alertó a los vecinos de la colonia Emiliano Zapata. Al momento, las autoridades de Zapopan continúan buscando al individuo que escapó del vehículo. Además, el pasado 16 de enero las autoridades detuvieron a un sujeto que presuntamente intentaba extraer combustible de un vehículo. A través de redes sociales, la policía municipal compartió la fotografía de un sujeto que fue sorprendido picando el tanque de gasolina de una camioneta estacionada en la calle San Juan o Cotlán. De acuerdo con el reporte de la policía, el hombre portaba dos recipientes de plástico en donde pretendía almacenar el recurso una vez que fuera obtenido. Sin embargo, en su intento por robarlo, el sujeto dañó el tanque del vehículo, alertando a los vecinos que dieron aviso a las autoridades correspondientes. Esta tarde un sujeto fue detenido luego de ser sorprendido al momento en que sustraía gasolina del tanque de una camioneta estacionada en Cales de San Juan o Cotlán. En el tanque del vehículo en su intento por sustraer el combustible. pic.twitter.com barra pepfuslua, policía de Zapopan, arroba policía Zapopan, januari 17. 2019 por su parte, el presidente municipal de Zapopan, Pablo Lemus, mencionó que solo el 21% de las estaciones de servicio tiene hidrocarburo, por lo que informó que dará aviso a petróleos mexicanos para solucionar el desabasto de combustible que se ha mantenido en el municipio. Finalmente Pablo Lemus reiteró que una de cada cinco gasolineras en el municipio cuentan con abasto para suministrar el combustible hasta por tres días, por lo que es necesario aplicar una estrategia que les permita mantener el recurso por más tiempo. Con información del occidental, UDGTV y el informador. Foto, Andrea. M-U-R-C-I-A-C-U-A-R-T-O-S-C-U-R-O. Anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook.com M-U-R-C-U-A-R-O.